La bola Olé, 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 olé Ven y pégate a mí, baby te quiero ver Olé, 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 olé Baila conmigo, mi cha-cha-cha De Cuba viene este ritmo De donde Celia salió A Zumba Y para Zumba con gusto Ahora se los traigo yo Ahora se los traigo yo Échate pa' acá Baila sin parar Demuestra que tienes estilo para el cha-cha-cha Te quiero seducir Es la oportunidad Prepárate que viene el mambo Es hora de gozar La bola, 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 bola Sube el volumen, déjale que baile Muévete conmigo al ritmo de cha-cha Al ritmo de cha-cha-cha Al ritmo de cha-cha-cha Bailando el ritmo de cha-cha-cha I love my cha-cha Oh yeah I love it, love it, cha-cha-cha Muévete rico papi I love my cha-cha I love my cha-cha Love it, love it, cha-cha-cha Love it, love it, love it, cha-cha-cha Baila conmigo mi cha-cha-cha Yo quiero verte bailando Quiero que muevas tu cuerpo Que tú y yo rico pasemos Que de los dos salga fuego Échate pa' acá Baila sin parar Demuestra que tienes estilo para el cha-cha-cha Te quiero seducir Es la oportunidad Prepárate que viene el mambo Es hora de gozar La bola, bola, bola La bola, bola, bola I love my cha-cha Oh yeah I love it, love it, cha-cha-cha Muévete rico papi I love my cha-cha I love my cha-cha Love it, love it, cha-cha-cha Love it, love it, love it, cha-cha-cha Olé, 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 olé Ven y pégate a mí Baby te quiero ver Olé, 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 olé Baila conmigo Mi cha-cha-cha-cha ¡Oh! ¡La bola, bola! ¡No se guarde la bola! ¡No se guarde la bola! Gracias por ver el video.